Debido a la orden judicial que sentencia el cierre definitivo del servicio de matadero este 31 de enero, la Alcaldía Municipal presentó ante el gremio de los comerciantes de carne tres alternativas para el sacrificio provisional en otros municipios de la provincia. Bueno, en el día de hoy, esto por convocatoria del señor alcalde, citó a las personas del gremio de las pesas en la Casa Mercado para informar de primera mano la situación que está viviendo por un fallo judicial el cual ordena que el 31 de enero de este año se cierre el servicio de matadero y sacrificio de reces y de cerdos en el municipio de San Gil. Con tal fin, el señor alcalde ha convocado a tres empresas, una del municipio de Charalá, otra del municipio de Villanueva y otra de Vijagual, que es una empresa privada, que es de Bucaramanga. Se informó hoy de primera voz y en viva voz porque nos estuvieron acompañando el alcalde de Villanueva, el alcalde de Charalá y representantes de Vijagual, expusieron la disponibilidad y la intención de parte de estos municipios para prestar el servicio de sacrificio ganado mientras San Gil supera esta contingencia. También Vijagual presentó una opción en la cual esto, pues con toda la tecnología que tiene Vijagual, podría también entrar a suplir el proceso de sacrificio que está viviendo San Gil. Nosotros presentamos a la comunidad todas las opciones, incluso de transporte, opciones de movilidad que podría tener las reces, en qué carros se iban a ser transportados, todos ofrecieron carros refrigerados, también se ofrecieron los precios, incluso por ejemplo, Charalá y Villanueva, los precios son más económicos que actualmente tiene San Gil. En el caso de Vijagual son un poco más costosos, pero también equivalen a una tecnología diferente. Yo creo que con esto, por lo menos estamos tratando de buscar una solución y sobre todo socializar con la comunidad para que a la hora de tomar la decisión, pues sea la mejor y la más pertinente para la salud pública y para el proceso de comercialización de las carnes. Luego de la socialización, se espera que en los próximos días el alcalde municipal tome la decisión de con quién comercializará el producto, analizando los costos que se puedan generar y el impacto económico en los consumidores a consecuencia del sacrificio fuera del municipio. Pues la decisión ya con esta socialización, yo creo que el doctor Víctor Víctor Suagón, yo creo que va a tardar el día lunes, estará tomando la decisión con qué empresa irá, o con qué empresas, porque también se puede contratar con todas, se irá a comercializar este proceso. De todas maneras, estamos haciendo hasta el último esfuerzo para que la sentencia sea aplazada y que nos dé a nosotros la oportunidad al municipio de San Gil de buscar una solución realmente viable, técnica, para que la planta de sacrificio pueda funcionar o si es necesario crear una nueva planta de sacrificio con todos los requerimientos técnicos que equivale tenerla. Hay que pensar que nosotros debemos mirar hacia el futuro de que la planta de sacrificio de San Gil es una necesidad de los sangeleños. Llámese en el sitio donde está o crearla en un sitio diferente con todas las tecnologías y con todas las explicaciones que exija la INVIMA. Nosotros necesitamos crear la planta de sacrificio animal de nivel regional y en eso todos nos identificamos y hacia allá vamos. La administración municipal es consciente del impacto social de que el cierre del matadero originará, pero desde ya se plantean alternativas para el mejoramiento de la planta actual o la construcción de una moderna planta de sacrificio acorde a las necesidades de la región. Inicialmente, como se ha hablado con Villanueva y con Charalá, realmente no hay ningún perjuicio para o no se le transfiere ningún precio al consumidor porque lo que le estaba diciendo anteriormente, en el caso de Villanueva y Charalá, los precios de huello y los impuestos que se pagan por él mismo son más económicos que lo que están pagando San Gil. Realmente son 6 mil pesos más económicos que lo que está pagando San Gil. Hay un problema de transporte, hay un problema de la gente que va a dejar de ganar porque alrededor de la planta de sacrificio hay unas familias que ganan, hay unas familias que realmente viven de eso y el hecho de trasladar la planta de sacrificio a cualquier otro municipio, habrá muchos sanileños que dejarán de ganar su sustento diario.